Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar su alegría A mi tierra mexicana Cholgando a sus volcanes A sus planeras y flores Que son como talismanes Del amor de mi Samuel México lindo y querido Si puedo el mejor de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Y mi caballo se llama Sergio Mexicana, que es cuna de hombres cabales Dos cantan a la mañana Al despertar la mañana Quiero cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias por el pueblo de Diego! ¡Ya condenada! ¡Gracias!